Muchos han hablado de la relación que Rociito mantenía con su padre en el momento del fallecimiento de Pedro Carrasco en 2001. Distanciados tras el grave accidente de tráfico que había sufrido la joven un año antes con Fidel Albiac y sin que el ex de Rocio Jurado aceptase al novio de su hija, se dice que no se hablaban cuando el exposiador murió repentinamente a causa de un infarto el 27 de enero de 2001. La que el mosquera viuda de Pedro siempre ha mantenido que durante el último encuentro entre padre e hija, en el que estarían presentes tanto ella como Fidel Albiac, habrían mantenido una tensa discusión que habría acabado con frases feas de Rocio a su padre y viceversa. Sin embargo, Rociito ha dado su versión y es totalmente opuesta a la que siempre ha contado Raquel. Y es que según la hija de Rocio Jurado, ni Fidel estuvo presente en dicha reunión, ni hubo discusiones ni gritos. Raquel, bastante afectada pero intentando mantener la calma, asegura que no miente. Se trata de un nuevo frente abierto para la hija de Rocio Jurado que a su guerra con Antonio David Flores y la reaparición pública de su hija Rocío en el programa Gana Rosa.